Cambiamos de información, en la ciudad del Alto en las últimas horas se ha rescatado a 11 menores de edad de alojamientos que estaban vinculados a la red de proxenetismo en esta ciudad. Un alojamiento ubicado en la zona Villa Dolores, en la calle 3, el alojamiento se denominaba Coralí. En el interior hemos aprendido a tres personas, dos personas de sexo femenino que pertenecían en esta organización en calidad de tías. Y al administrador, porque el administrador tenía pleno conocimiento del servicio sexual ofrecido por menores de edad con personas adultas. Hasta la fecha la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen de la Ciudad del Alto y su División de Trata y Tráfico de Personas recuperó a 11 adolescentes de la red de proxenetas, que era dirigida por dos adolescentes quienes captaban a sus víctimas a través de las redes sociales. Mediante esas plataformas digitales ofrecían después los servicios sexuales de las muchachas. En las últimas horas intervino otros alojamientos en la Ciudad del Alto, donde se logró dar con dos de las menores que eran obligadas a ofrecer los servicios sexuales. Conforme a la declaración informativa prestada por las menores de edad, es que nosotros hemos marcado diferentes puntos y alojamientos. Y es en ese mérito que solamente con la declaración de la menor, con el registro del lugar del hecho, se ha intervenido este alojamiento. Van a continuar estos operativos. Lo que nosotros necesitamos como policía boliviana es mantener siempre un poco la reserva para que el factor sorpresa nos ayude a dar con los principales autores. Y es así como se ha logrado obtener estos resultados. Es un resultado exitoso porque ya tenemos dos personas aprendidas más de sexo femenino, administradoras del servicio sexual de las menores de edad y el administrador. Se tiene hasta el momento 23 personas aprendidas. Se ha realizado un informe de acción directa complementario al proceso que se está realizando por proxenetismo, trata de personas, tráfico de personas, violencia sexual comercial y otros delitos conexos con la ley 263 y 548. El proxenetismo es sancionado en Bolivia con la privación de libertad de 2 a 6 años, pero se agrava si las víctimas son niñas o niños o adolescentes. En ese caso, la reclusión oscila entre los 4 y 9 años, de acuerdo con lo que dispone el Código Penal.